Muy bien, en la información del espectáculo les platico que la noche de ayer se presentó como siempre con mucho éxito la cantante Gloria Trevi en el palenque de la Expo GAN aquí en Hermosillo. Juliana Durazo nos trae todos los detalles. Una vez más el palenque de la Expo GAN 2016 sorprendió ahora con la espectacular presentación de la cantante regiomontana Gloria Trevi. En punto de las 12.30 de esta madrugada la artista entró al redondel y como siempre fue recibida por los honorenses de pie. En esta ocasión el espectáculo que presenta la artista durante su gira es muy especial. La primera parte del concierto estuvo a cargo de Mr. Trevi, es decir, su alter ego masculino llegó a seducir y a enseñar cómo se debe de ser un hombre de verdad. Después de la seducción de Mr. Trevi se dio un paso a su lado más femenino, vulnerable y romántico con Miss Gloria. Gloria Trevi, quien también es actriz, conductora, productora, bailarina, dibujante y compositora, fascinó una vez más al público sonorense en el palenque de la Expo GAN en Hermosillo. Con una duración de dos horas, la intérprete de pelo suelto, doctor psiquiatra, cinco minutos y muchas más, dejó complacido al público femenino y masculino que acudió al espectáculo a vivir una noche mágica con Gloria Trevi. Con imágenes de Carlos Arguelles, para Telemax Noticias, informó Juliana Durazo. ¡Gracias! ¡Gracias!